¿Qué cambios has tenido como director desde 7 días a 180 grados? Creo que me tomo más en serio muchas de las cosas. Era un poco más el tono de comedia en 7 días. Y busco historias mucho más profundas que llenen el fondo del corazón. ¿Qué estabas pensando, haciendo o en qué momento te llegó este guión, esta historia, para que te motivara a ti para hacerlo? Cuando México perdió con Argentina en el Mundial de 2006, yo atravesaba un momento muy difícil y no me gustó nada. ¿Cómo incluso perdimos? Y era un momento de crisis, tenía que tomar una decisión de vida y era si seguía o no en el ensino. Y 180 grados de acería, como concepto y como historia, poco tiempo después. ¿Tú qué crees que necesitemos nosotros los mexicanos para cambiar ese ADN que traemos de generación en generación y poder creernos la que podemos ser exactamente igual que cualquier persona en el mundo? A Cristo. ¿Tú tuviste algún encuentro personal con Cristo? Todos los días. ¿Cómo fue? Todos los días de vivir. ¿El primer momento que recuerdes que hayas tenido una conexión con Él? Hace 20 años, en noviembre, diciembre de 1992, cuando una persona me compartió acerca de su amor eterno y universal y que no era sujeto de una dirección o una sola línea religiosa. ¿Qué escena favorita de esta película? A veces me gusta mucho cuando en un momento crítico de posible vida o muerte profesional, económica y quizás incluso total, nuestro protagonista le comparte amor a una persona que también atraviesa un momento muy difícil. La posibilidad de que su carrera ya no vaya a tener remedio, en este caso un futbolista y te supiste levantar, es quizás un momento clave. ¿Esta escena más complicada de realizar? En el papel, es la escena del Salmo XXIII. En la vida práctica no fue, o sea, se nos dio, fluyó al mídico. En la preparación, aparentaba que no iba a ser tan complicado y la secuencia del helicóptero para la despedida de Martín, sí fue un poquito más ardua. Por ahí te diría. Platícame sobre tu elenco, ¿quiénes vamos a ver en esta película? Eliana Fox, además de muy guapa y muy valiente. Elizabeth Valdés, que también tiene un rol muy importante en cuanto a la valentía. Y es precisamente la figura de su padre, Eduardo Blanco, el hijo de la novia, que él lo conocí, el que exalta la valentía en la noche. Y por supuesto Manuel García Rulfo y su gran compañero que es Rodrigo Cacherco, entre otros. Marco Treviño, muy importante. Daniel Martínez. Toda buena historia tiene que tener un buen antagonista. Eso lo tocó a Daniel. ¿Cómo fue el contacto que tuviste con ellos para que aceptaran venir a trabajar en tu película? El Carlos Hernández, como agente de casting, como director de casting, él fue el artista de todo. Me comentabas que esta película se realizó hace, ¿cuánto? Entre tres y cuatro años. ¿Locaciones? ¿Número de locaciones? 72. ¿Lugares claves de locaciones? Bueno, los campos verdes y montañas en entrenamiento, dan oxígeno muy hermoso con la música de Keli Garamendi. Viajas en Esperanza, el parque, quizás mi locación favorita. Filmar en el set de un equipo profesional de fútbol enriquece el ambiente, en este caso en el barrial. En general me gustan mucho ahora que las veo, pues digamos, más como espectador, las disfruto mucho. Bueno, siempre pasa durante las filmaciones cosas. ¿Qué bloopers o anécdotas te gustaría compartir que hayan ocurrido durante el rodaje? Mira, hay una que ahorita estábamos tú y yo comentaba, Luis. Así es. En el papel, mis cuatro compañeros de producción, cuatro, eh, Toñito, Rapilleta, Víctor, Driel, todos, incluyendo el fotógrafo, Víctor Servior y mi first AD, veíamos que esa escena iba a tomar cuatro días. Y fue fabuloso, porque teníamos un espacio prestado en un hotel por dos días, que acabamos en un día y medio. Y fue la única vez que nos pasó algo así en toda la filmación. En un día y medio, algo que en teoría iba a tomar cuatro días. Bueno, Dios bendijo. Vaya que sí. La pasamos muy bien, pero creo que la secuencia es quizás de las más completas en su arte. Si tú ves todo como respira de principio a fin, desde el campo abierto, la llegada de este hombre tramposo reducido a casi nada. Pero su cinismo como va creciendo y aparenta que lo hace una gran persona, para darnos cuenta de que esa mentira mexicana a nadie nunca hizo más. Pero que si hay algo que alguien puede hacerlo salir de la ceniza, de la putrefacción y perdición a cobrar vida, pues yo creo que le hacen a lo mejor lograr en ese sentido. Vaya que sí. Sí. 180 grados. ¿A quién se le ocurrió el título de esta película? ¿A tu ser viva? Y ahora sí. En tu vida personal, obviamente, si lo quieres compartir, ¿cuál ha sido el momento en tu vida que ha dado esos 180 grados? ¿Qué te hizo cambiar de alguna manera en algún aspecto personal tuyo? Pues hay varios, pero el año que me caso, en el 98, vaya que son 180 grados, empiezas a aprender cosas nuevas de ti mismo, de posibilidades de vida, de tus errores, de tus peores defectos. 2000, que es un parteaguas en mi vida, porque es el momento, en el verano del 2000, donde yo verdaderamente recibo la oportunidad ya. Y la Universidad de California me invita a su maestría como visiting scholar, que soy el único mexicano que han privilegiado con ese honor, y pues a mí me sirve mucho. Son momentos muy importantes de 180 grados. Cuéntame, ¿cómo se dio de todo esto en Sudáfrica con Nelson Mandela, con el apoyo también de la ONU? ¿Cómo fue que llegó esa película, que la vieron, que quisieron ellos aportar? Alejandro Gitt, Valenzuela, amigo de aquí del DF, muy entusiasta, amante del cine, pero también de los deportes, contactó a las fundaciones y les dijo, tenemos una gran película, es uno de mis productores asociados. Y contactó a la fundación Nelson Mandela, la vio su gente, aplaudió en favor, apoyaron mucho. Y el que incluso se tomó la gran amabilidad de escribirme una carta llena de elogios, que me autorizó sin duda alguna a publicar, fue confiándolo. Y pues como podrás ver, no se guardó nada, y me encanta cuando dice, esto es una historia universal, que todo el mundo debería de ver. Bueno, esperemos. Fer, para terminar, si quieres invitar a toda la gente de Cine en Línea, ahí va a ver este 180 grados, aproximadamente. Sí, con mucho gusto y con mucho entusiasmo, un placer de invitarte a que veas esta, nuestra película. No hago películas para llevarme con mi volumen, My Precious, las hago también para ti, para que la puedas disfrutar mucho. Y yo estoy seguro de que no te vas a, en ninguna forma, excepcionar. Es más, me atrevo a decir que va a ser la mejor película de tu vida. Me faltó decir el nombre del programa. ¿Por qué? Me faltó decir el nombre del programa. Ok. Cine en Línea. Cine en Línea. ¿Te lo vuelvo a hacer todo? Con mucho gusto y con mucho entusiasmo, para todos los compañeros de Cine en Línea, esta, tu película. No hago películas como el volumen, My Precious, para llevármelas y esconderlas. Las hago para todos nosotros. Disfrútala mucho, compañera, de 17 años. Ya te vi, ya te vi. Disfrútala mucho porque le va a traer alegría en tu corazón y en tu vida. De ti, compañero. Porque creo en los hombres y mujeres que podemos valer mucho más. Y que el Cine es un vehículo para alimentarnos. Corte.